Hola chicos, buenas tardes y acá en Checkline, Eizanator me pidió por favor que hiciera un capítulo de Stellunkin Si no he hecho capítulos es porque he estado trabajando en Twitch también y en mi canal de Youtube Obviamente, pero bueno, acá estamos Eizanator, especialmente para ti hermano Ya que me lo pediste, acá estamos grabando Me gustaría bajarle un poquito Pero como que aún existe un poquito en este juego Ya, ok, entonces, bueno, no sé si se escucha mi voz bien, así que probablemente, ojalá que se escuche bien Vamos a intentar avanzar en este increíble juego que siempre me hace enojar Y al final me termino enojándome y tirando toda la mierda, así que... Espero que este no sea el caso, por favor Ok, genial, eso fue genial Ya, conche tu madre, pierdo dos días, buen Disculpen la bocota, pero es que... Como mierda, buen No... Shaggy quiere cumplir su objetivo, que es conquistar el mundo Y como me dieron varias bombas Quiero aprovechar de... Capturar a mi damisela Porque... Si no... No me jodas, por favor, tío Oh wow Oh wow Entonces... Voy a intentar no morir Izanator, por favor Intentar no morir Ya me la pusieron pendejada, o sea... Estos son unos chingues vatos... Tengo que subir así porque... De lo contrario... Esa araña peluda... Va... Va a ser lo suyo No, no... No... La mate conche su madre, buen No puedo creerlo, buen Era mi única esperanza de vida, buen Tengo una puta vida y... 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 Va a ser lo suyo No puedo creerlo, buen Te juego siempre, siempre, siempre hay algo, buen Que me puta madre pudre, buen Pero yo creo que... No va a alcanzar nada más, pero... ¡Noooo! Conchetumadri El sanator, realmente esto es una mierda Me gusta mucho, pero... Es muy difícil Es una puta mierda Yo como que siempre intento hacer todo perfecto Y al final no me resulta En serio, como que intento hacerlo A la precisión Y... Me termina saliendo cualquier cosa menos lo que quería Espero que esta vez, si sea más preciso Se cayó de una altura No tan alta la verdad Estuvo bien No hemos recogido casi nada de oro Tengo que tener cuidado Porque cuando... A veces cuando uno rompe ese tipo de cosas Eh... Salen bichos Así que... Hay que tener... Muchísimo cuidado Y no voy a hacer nada más que eso Entonces tenemos 4000 Y... Vamos a pasar al siguiente nivel Y tenemos una vida Que eso es... Bueno, bueno, bueno Eso es muy bueno la verdad Para tener una vida más Es increíble Ehm... Tengo 3 No quiero saltar Porque si salto Me van a llegar esas... Putas espinas Esas espinas Ok... ¿Todo bien? Vamos Seasonator Vamos Seasonator Vamos que se puede Eso... Soy un monstruo Soy un monstruo jugando en este juego Ahí es el mejor De lejos De lejos Que si tiro una bomba ahí Eh... Voy a hacer que me deteste ese tipo Así que no lo voy a hacer Porque una vez que ya lo molestas Wow... Una vez que ya lo molestas una vez Nunca más te vende Y eso es... Muy malo Eh... Guante para escalar Creo que es la mejor opción Una cama... Bueno, no tengo Así que... Wow... Cuatro vidas Un guante para escalar Podríamos recuperar esa vida Tengo que hacerlo rápido Pero si no va a venir el fantasma Y me la va a meter Hasta el fondo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos... Esto es super negro pero... Guau... Sal, sal, sal... Sal... Bueno, no importa Tenemos cuatro días Pensé que íbamos a tener cinco Pero no... Cuatro... No vi la araña, la verdad Pero ya hemos avanzado un poquito más Eso es bueno Wow, 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 ¿vieron esa? No me voy a poner las botas No me alcanza Se lo juro que hay que llevarse bien con ese tipo porque Ese tipo es el maestro Es un maestro Pokémon Me da miedo tirar una bomba ahí Y que luego ya me odie Y no quiero Ese es Un escorpión, eso no es bueno Entonces Bueno Que estúpido En serio Era para ser un maestro Pokémon Ya quiero que llegue a Chile Es Pokémon GO Aún no llega Ni Es una puta Pero tengo tres vidas No estoy tan mal la verdad Ese tipo Ese tipo está que defiende ahí Su más valioso tesoro En Y podríamos a lo mejor Tratar De agarrar la llave Y llevarla al cofre Digo yo, ¿no? A lo mejor siendo un maestro Puchabón Logramos hacerlo Ok Eso no estuvo nada mal Somos Somos maestros Puchabón Ya no tengo bombas Así que me puedo ir olvidando de eso Por ahora Voy a pasar al siguiente nivel Siguiente nivel Serpiente al oído Me dicen Aunque sé tenemos las botas para escalar Que es una gran ventaja Y el guante Que también Es una gran ventaja Eh Lo que no sé Tenemos una pieza Uh Wow Ok Me queda una vida Una puta vida No, 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 no Pfff A dañe de la concha de tu madre Wea No puedo creerlo Wea En serio Como verga No, no Yo no creo que se he guardado Ni nada Yo creo que partimos de hacer Y ahora mira O P Milli Es que parte una nivel así De verdad Si Si No Ni En serio Si Me y y y y y y Entonces vamos a intentar, vamos a intentar hacia el final Yo no se si lleguemos a encontrar a Dulcinea la verdad No lo se, normalmente no la he visto y normalmente aparece por ahí Normalmente aparece cerca y es visible, esta vez no la he visto por ningún lado A esta No le hice daño así que Esto si es una mamada cabrona porque Es una mamada cabrona Es como la única forma que tengo de que no me haga daño y eso que tengo la araña arriba Eso no quiere decir que no vaya a saltar la cabrona A veces, ya no tengo bombas así que me voy a ir, he juntado igual bastante plata Vamos a... Me voy a jugar hasta que muera, este va a ser la ultima vez que intenta Y Sanator, como lo digo vuelvo a repetir, esto lo hago porque me lo pediste Me voy a seguir grabando estos juegos Esaac y Revench y Spelunkin, sino que he estado como que con un poquito de tiempo corto Y por eso es que no lo he hecho, pero me encantan definitivamente Son juegos retantes, juegos que requieren de una mucha concentración En una concentración puchamol, como ninguna Así que... Comprenderán que... Wow Que si, quiero seguir grabándolo Pues voy a tirar una, porque quiero pasar a comprar acá Aunque sea las bodas Un pack de bombas O sea, es malo, chicos Y la caja sorpresa no la voy a comprar Voy a guardar los billetes para algo más Ok Entonces queremos Rescatar a Dulcinea Ok, ya lo vimos, ya lo vimos Si se dieron cuenta Aquí la única forma de que... Como mierda me pasa eso La flecha rebota y me cae a mi O sea, lo que no quiero que me pase, me pasa Es increíble, güey En serio Y ahora sí me la pusieron un poco más difícil, creo Me pegó con chesumadre, güey La puta Disculpen el vocabulario que tengo, pero... No tengo otro Y esto de aquí... Es la cagada No, me quedó todo Bueno chicos, eso es así para el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse al canal Déjenme like, comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio de Despellunking Peluquín